VAMOS 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 NO LO DEJEN RESPIRAR VAMOS 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 NO LO DEJEN RESPIRAR No lo dejen respirar no lo dejen respirar Vergas alguien donde llego ay vi al otro team vi al otro team Eso lo es mas eso lo es mas La caja en la caja en la caja en la unidad Es que alguien adentro esta adentro Uy wey te mamaste wey lo vi en vivo y a todo colado Te mamaste te mamaste Pero donde esta volando no se Ya no ve los madras Te mamaste Uy wey te digiti de gaseo ese piche smash Estan riendo a alguien wey chica mas Estan cancelando wey Estan cancelando wey Estan fuminando wey 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 Yo te cubro yo te cubro wey Roto y vato roto y vato Uy le desiste mas Uy le desiste mas Hay techo hay techo hay techo hay techo No hombre esta aqui esta aqui esta aqui Ah pues en la zona de llegado Ah este wey agua se Se bajo se bajo Se bajo se bajo Brinco brinco Esta donde esta donde salio Se me desaparecio Se me desaparecio Se me desaparecio No me detecto me detecto Aqui ando cerca del correo Va a tirar el smash Ya lo vi ya lo vi Ya lo vi ya lo vi Abrimos una caja Abro la caja de smash Que lo use wey le damos en el aire si lo use wey Uy lo tengo yo 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 Ya me truco el Le regalo Vamona a favor Falta un wey Falta un wey Agarra, 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 agarra No, agarra tu si quieres No, 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 tu No, 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 tu Agarra porque tu sabes usarlo mas No, no No, agarra Agarra, agarra Uy, latinamos Miguel Latinamos, yo sabia que estaba mas grande Vámonos, vámonos, vámonos Lo tienes Lo tienes ahora ¿Qué ha gotta con las armadas, güey? Un martí, un martí ¡No la mata, no la mata! ¡Vámonos, vay! ¡Víete, no hay tu desestasia y atención No, 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 no